Buenas a todos chicos como están, espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal Y hoy dejeme presentarles 20 nuevos mods que debes tener en Minecraft 1.16.4 Así que no perdamos mucho mas el tiempo, ya arranquemos con este video en 3, 2, 1, let's go! Muy bien chicos, antes de arrancar con este épico video de mods, quiero aclararles 3 cosas muy importantes que deben tener en cuenta La primera viene siendo que estos mods son exclusivos de la versión de Forge 1.16.4 Ténganlo en cuenta para que no tengan error al momento de instalarlo en un paquete de mods que ya tengan ustedes mismos Lo segundo viene siendo que estos mods, es muy posible que me demore un poco al momento de explicarlo Ya que como son muy nuevos no existen digamos review o explicaciones de estos mods Por lo que yo suelo hacer algo pequeño, pero como son 20 mods al final termina alargándose el video Tranquilos que de todas formas van a tener seccionados cada mod Pero en el caso de que no les guste alguno pueden saltarlo y ver el siguiente y así de forma sucesiva Y ya por último lo que les quiero decir es que si necesitan más mods, lo único que tienen que hacer es reventar el botón a likes Y llegar a la meta de 3.000 likes para así traer el próximo video de 20 mods más Ya habiendo dicho eso no tengo nada más que decir ahora sí y vamos con los mods Muy bien chicos, quería comenzar con un mod demasiado épico y déjenme presentarles a Outboarders Espero estar pronunciándolo bien, en el caso estarán viendo el nombre exacto en la pantalla de este mod Que lo que nos agrega es 3 mods que fueron rechazados por Minecraft En este caso los mods de las votaciones de Mineconer 2017 Ya sabrán que en esa época ganó el Fantasma o Phantom Pero en este caso tenemos a los mods que no ganaron y fueron rechazados dentro del juego siempre y cuando instales este mod Comenzaremos por uno que es característico del Nether, viene siendo el Hovering Inferno Que es este mod, lo podremos encontrar en cualquier lugar del Nether y en especial en las fortalezas Lo que nos dropeará como tal viene siendo varas de Blaze y un drop muy especial Que ahorita mismo no nos ha soltado pero viene siendo como unas piezas de Blaze Que son estas de aquí por así decirlo y con eso haremos un crafteo para poder hacer luego un escudo de Inferno Que digamos nos reduce el daño un montón Que se hace de la siguiente manera, con uno de estos al medio y rodeándolo con piedra negra pulida Así tendríamos esto y en un si no me equivoco era un yunque o una mesa de herrería no recuerdo exactamente Pero me parece que era en un yunque chicos déjenme lo probamos por aquí Súper rápido agarramos esto por acá Vamos a ir con un Inferno Shield Part y se supone que si lo uníamos acá no Debería haber sido en una mesa de herrería posiblemente chicos No estoy seguro ya que este mod digamos es algo nuevo Pero no, era en la mesa de herrería efectivamente no era en el yunque así que ya lo saben Este escudo lo pueden craftear y lo pueden tener sumamente épico Y además también podremos hacer este casco Bueno creo que el casco no tiene crafteo que recuerde Este casco lo vamos a poder obtener también con una cierta probabilidad matando al joven en Inferno Como pueden ver tiene un casco muy parecido entonces podríamos tenerlos Y nos protege un montón o al menos nos da resistencia al fuego así que está buenísimo por esa parte Pero ya para no estar un poquito más acá en el Nether vamos a irnos al Overworld Donde podemos invocar a este monstruo de las profundidades oceánicas Que lo están viendo ahorita mismo y de todas formas también hace daño a nosotros a los jugadores A los mobs no recuerdo pero al menos a los jugadores nos hará un montón de daño Y tenemos al Great Hunger que vendrá siendo el Gran Hambriento Lo podremos encontrar en desiertos o si no en zonas pantanosas con otra skin diferente Y nos va a hacer daño de todas maneras por ejemplo me pongo en supervivencia Y si este llegase a salir por ejemplo nos lanzamos algo se lo va a comer o algo así Entonces nos hará un montón de daño así que tengan en cuenta eso nos acerquen Casi que me estaba matando y estábamos full netherite y el casco este del joven Inferno Y por acá estamos con el Kraken con el Kraken que es el monstruo de las profundidades Y como ven nos atrapa y nos mata en un momento estaremos muertos seguramente O nos terminará ahogando Bueno vamos con el siguiente antes de que termine esto muy mal Tarde Segundo mod que les voy a presentar se llama Quark Cuyo objetivo es mejorar el juego base Y cualquier cosa que termine agregándose a este mod Podría agregarse al juego predeterminado sin comprometer tanto Y además dándole un estilo más vanilla digamosle así Pero por ejemplo que cosas nos haría este mod Pues te voy a hacer un pequeño recuento de algunas cosas Pero lo demás te lo dejaré para que tú puedas averiguarlo Porque si hago una review extensa de este mod podría tardarme muchos minutos Pero hagamos un recuento Por ejemplo tenemos estos nuevos marcos que podríamos tintarlos Y hasta tendríamos un marco transparente que sería uno de cristal Y quedaría muy bien en el suelo los ítems También tendríamos nuevos tipos de cofres Que esto tendría un poco de sentido en el caso de la madera que estemos utilizando También tendríamos las mochilas Pero algunos me dirán Han dicho que no van a meter nada como mochilas Si pero pongámonos en el caso de que en un momento se animan a poner mochilas Y que este reemplace el slot que tenemos en la pechera Pues le daría un poquito más de equilibrio al juego Digamos no estás llevando tanta protección Pero estás llevando espacio por la mochila También tenemos por aquí lo que viene siendo un boomerang Que esto lo podemos usar tanto de diamante como negrita Y bueno se mejora en una mesa de herrería estas Y puede romper bloques como tal Y pues si no me equivoco también podría hacer daño Solo que ahora pues para buscar un mob y atacarlo Pues me da un poquito de pereza Pero continuando por aquí tenemos unos mobs que agrega este mod Acá tenemos el famoso petrícula que ya le había traído en un video Que es estos mobs que aparecen en las cuevas Y pues lo que dan como tal al matarlo es el drop que tengan en la mano También tenemos por aquí el mob que se llama envuelto Que es un zombie digamos momificado o algo así Que se aparece en los desiertos Ahí está como tal También tenemos la rana Esta la encontraremos en los pantanos Y miren que rara se ve Pero se supone que agregarán una rana en Minecraft Pero no se va a ver de esta forma Que yo sepa no No creo que la hagan así Y tenemos por aquí la tortupiedra Que si no me equivoco con un pico Podremos extraer lo que esté llevando adentro con un click En este caso carbón Y así existen un montón de tortupiedras Que encontraríamos en las minas de redstone De lápiz lazule, de carbón Y por aquí tenemos los cangrejos Esto si no me acuerdo si lo encontrábamos cerca de los océanos Y existen de diferentes colores También tenemos por aquí un poco lo que son Bloques a la mitad o medios bloques Y también una variedad infinita No infinita pero muchos nuevos bloques por acá También tendríamos nuevos tipos de librerías Dependiendo el color o el tipo de madera que estemos utilizando Entre otras cositas más que la verdad Me demoraría un poco explicándolas Así que se los dejo para que ustedes puedan averiguarlo Y ya les digo Está muy genial este mod Vale un montón la pena Y si en algún caso quieren pues quitar alguna cosa de la configuración Lo pueden hacer Ah por cierto si se me olvida decirles Que pueden meter un cofre en los barcos Como se podrá hacer en alguna actualización del bioma de pantano Y ya por último pues decirles que pueden hacer unas fotos bien chidas Presionando la letra F12 Y pueden cambiar un poco las tonalidades Por ejemplo podemos hacerlo blanco y negro Un poquito más brilloso Creo que lo podemos hacer de esta manera también Modo cámara wow Esto se ve épico Creeper visión O sea pueden tomarse unas fotos de la manera que ustedes deseen La verdad Y queda muy pero muy guapo esto Y ya ahora si vamonos con el siguiente mod Que si no acá me demoro una hora hablando del mod de Quark Así que al siguiente Tercer mod chicos Déjenme presentarles a Easy Piglins Mod Que viene siendo el mod que nos va a permitir Tradear de forma muy fácil con los Piglins En una pequeña cápsula que haremos O mejor dicho una vitrina Llámale como tú quieras en este caso Viene siendo esta Como se craftea super simple Necesitamos 5 paneles de cristal Por acá 2 lingotes de hierro Un bloqueador en el medio Y abajo un ladrillo del nether Y ya lo tendríamos Entonces como metemos acá un Piglin Super fácil Vas a buscar algún Piglin Le das clic derecho Shift Y lo obtienes en tu inventario En esta forma Luego los colocamos por acá Le damos clic derecho Con el Piglin en la mano Se ve super raro lo sé Y nada más lo que harás es Ponerle oro dentro ¿Cómo? Pues colocamos por aquí un poco de oro Y por acá también un poco de oro Como pueden ver Estos van a empezar a tradear A ver si lo notan Van a empezar a tradear Solo que este no sé Está un poco flojo ¿Ok? Y todo lo que nos van a dropear Pues lo tendremos por aquí No sé exactamente Si ponerlo en la tolva Lo haría de forma automática Pero bueno Se lo dejo Para que ustedes puedan averiguarlo Pero es una manera digamos Más segura de tradear Y no perder ninguna cosa Así que pueden poner un cofre al costado O algo así Porque al menos Ya no le va a hacer daño A los Piglins que tengan encerrados Hasta se los pueden llevar Al Overworld Entonces Eso sería muy guapo Ya que no se van a zombificar Así que aprovechen el bug Como dijo Willy Entonces chicos Vamos Con el siguiente mod Un mod Que no podía faltar aquí Habiendo mostrado el del Piglin Tenemos aquí a Easy Villagers Que vendría siendo La misma función Que el Piglin Pero en este caso Ya sabemos que los aldeanos No simplemente tradean Sino que pueden hacer Otras cosas Como reproducirse Generar hierro Zombificarse Y luego volverse Aldeanos normales Con una poción de debilidad Y manzana dorada Así que pues vamos a ver De que consiste este mod Para aquellos que no lo conozcan Pues como tal Esto nos agregaría Por así decirlo 5 nuevas cápsulas O vitrina Llámale de alguna forma Que se pueden craftear De la siguiente forma La que es para tradear Se hace de esta manera La que es para poder Generar cultivos O el Farmer Se hace de esta manera La de Pues de reproducción De esta forma Por acá tenemos La de conversión Que es de Pues aldeano zombie A aldeano normal Se hace de esta manera Y ya por último Tenemos al de La granja de hierro Que es una pequeña Nada más Es de esta manera Ok Entonces como capturamos A los aldeanos Muy similar Que al piglin Nada más Shift y derecho Y lo vamos Almacenando En nuestro inventario Así que Vamos a llevarnos La mayor cantidad posible Para no estar buscando Después más aldeanos Miren por ahí Hay como 3 Oh pobrecito Se va a quedar Sin padre Este pobre aldeano Pero lo necesito Para la demostración De este mod Así que ya habiendo Obtenido todo Todos estos aldeanos Lo que vamos a hacer Es súper simple Primero Colocamos acá Un aldeano Y le ponemos Un mesa de trabajo En este caso Le quiero poner Que sea un librero Un atril Y ahí está Lo tenemos chicos Vamos a poner ahora Uno para que sea Granjero En este caso Nada más Le pondríamos Por ejemplo Una patata Clic derecho Si no me equivocaba Y para hacer Un aldeano Bueno para reproducir Ponemos acá Dos aldeanos Uno Dos Y le llenamos De patatas Por ejemplo Y se van a empezar A reproducir En algún momento Y por acá caerá Un aldeano bebé Aunque este aldeano Que hemos colocado Pues me preocupa Bueno en realidad El otro Porque tiene profesión Así que Vamos a poner Dos aldeanos Sin profesión En este caso ¿Ok? Para estar seguros Bueno es que Este tampoco Debería estar ahí Ajá Tú eres el indicado Compañero Tú eres el Bueno 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 El indicado El indicado Eres tú Y hasta ahora Si se van a poder Reproducir Que me he trabado ahí Pero no importa Porque tenemos Estos aldeanos Que tienen profesión En realidad Debería soltarlos Y voy a buscar Algunos en creativo ¿Ok? Para no demorarnos Tanto ya Buscamos por acá Unos aldeanos Y estos aldeanos También los podemos Transformar En este caso Si lo queremos Volver zombie Pues nada más Colocamos por acá Bueno El aldeano A ver si no me equivoco Ok si si Tenemos que encontrar acá Un aldeano Una poción de debilidad Y una manzana dorada Para que este se zombifique Luego se vuelva normal Y bajen los tradeos Por acá tenemos El de La granja de hierro Ponemos un aldeano Y ya está Así súper simple La verdad Creo que me he demorado Un poco acá Buscándolo de los aldeanos Pero de esta manera Funcionarían Estas 5 cápsulas Vitrinas Llámalo como tú quieras Pequeñas granjitas Automáticas Tanto de hierro De zombificación De Reproducción De cultivos Y el de Pues tradeo Ya está chicos Vamos con el siguiente mod Quinto mod Que les vengo a presentar Es el de Better Shields Que vendría siendo El mod De mejores escudos Déjenme mostrárselos Súper rápido Así que vamos a ello Primero que nada Vamos a craftear El típico escudo De toda la vida En minecraft Que se hace con 6 tablones Y un lingote De hierro Entonces Tenemos nuestro escudo básico Que ya sabemos Que nos protege Hasta cierto punto Entonces Vamos con el siguiente Que sería El escudo de hierro Que en este caso Usamos como base Un escudo normal Lo ponemos de esta forma Tendríamos el escudo Un poquito más reforzado Y nos protege Un 90% Del daño Vamos con el siguiente Que sería El de oro En este caso Pues también es muy parecido A crafteo Solo que cambia El lingote De oro En vez de hierro Y nos protege Un 85% Dando a entender Que el de hierro Es mejor que el de oro Vamos con el de diamante A ver cuánto exactamente Nos protege Y si lo colocamos De esta manera Nos dice que nos protege Un 98% Del daño Pero para terminar Tenemos aquí El de nederita Que lo pondremos En una mesa de herrería Con un lingote Y nos protege Al 100% Del daño Teniendo un escudo Muy cheto Y esto me gustaría Que fuera parte De minecraft No sé que piensan ustedes Pero en algún punto Cuando lleguen enemigos Muy fuertes Tener escudos mejorados Creo que no sería Una mala opción O no lo veo tan descabellado A menos que opinan ustedes Vamos con el siguiente mod Sexto mod Que les vengo a presentar Es el de Easy Paxel Que vendría siendo Una fusión Entre las herramientas principales Que son tanto El hacha La pala Y el pico Así que acompáñenme A ver un poco De qué se trata Todo esto Pues en este caso Existen herramientas Tanto de madera Hierro Oro Diamante Y nederita Entonces Vamos a poder fusionar Todas estas herramientas En la mesa de crafteo De esta forma Y tendríamos Estos digamos Nuevos picos O mejor dicho Nuevas herramientas Paxel Se llaman Paxel No sé si tendrá Alguna traducción en español Pero bueno Tendríamos tanto De todos los materiales Que existen De estas herramientas Así que está genial Por esa parte Y ya casi estamos Terminando de crear todos Y ya nada más Falta la de nederita Que en este caso Usaremos tres herramientas De nederita Que no es nada barato Pero valdrá la pena Ya que con esto Podemos tanto picar O talar Saben Y depende del material Pues es lo más rápido Que se pueda Cuanto de durabilidad Tienen Creo que se unen Las durabilidades De estos Al menos Eso es lo que yo creo Me parece que sí Me parece que sí La durabilidad Es dependiendo De las funciones De los Bueno De los Herramientos De los sitios Que hemos unido En este caso Pues creo que un pico No sé cuánto tenía De durabilidad Pero es rápido De todas formas Así que chicos Esto Al menos Yo lo considero Muy útil En el caso De que algunos Dicen Que perece Estar llevando Tres herramientas Pero por qué mejor No lleva solamente Una Que vendría siendo Esta nueva Una hacha No Nueva herramienta Paxel amigo Nerita Paxel Se llama O algo así Eso es lo nuevo Que nos haría A este mod Y espero haberlos Explicado de alguna manera Si sé que me he confundido Un poco Pero ya saben Lo único que une esto Es tanto el hacha El pico Y la pala Y suman Las durabilidades De las herramientas Que hayas unido Y ya está Tal cual Es lo que hace Este mod Y bueno Vamos al siguiente Séptimo mod Que les tengo Por aquí Viene siendo El de Colitra Que nos hace Fusionar La pechera Con una Elitros En este caso Es un mod Muy común Escucharlo Al menos En esta versión 1.16 Porque ¿Quién no quiere Unir su Pechera De nederita Con una Elitros? Pues yo Claro que quiero Entonces Pues déjenme Mostrarles Cómo sería Unir todo esto Simplemente Colocas Cualquier tipo De pechera Puede ser Una cota De maya Una de hierro De diamante De oro Y lo que más nos gusta Nederita Ahí está La podemos fusionar Y miren Me colocaría por ejemplo Una de cota de maya Y tiene su delitro Al costado Bueno al costado No atrás Ahí mismo pegado La de hierro De igual forma La de diamante También oro Y me voy a quedar Con la de nederita Me voy a poner En modo supervivencia Voy a agarrar por acá Una parte De la armadura Que es el pantalón El casco Y este Pues Bueno casco Agarre las botas En realidad Pero bueno Ya está Que tenemos toda la armadura Completa Y vamos a volar Porque tenemos los cohetes Así que Preparados Let's go chicos A explorar el neder Pero bien protegidos Ya que tenemos Nuestra armadura Completa Entonces esto Es super genial Y es posible Gracias a este mod Así que No pierdas tiempo Es un buen mod Yo casi siempre Que hago videos Traiendo de nuevas Actualizaciones Pues casi nunca Le dejo Este mod Porque me parece Genial Poder combinar Una pechera Con elitros Aunque rompe un poco El juego Si pero De todas formas Estamos usando mods Así que Por qué no aprovechar Y bueno Vamos con el siguiente Mod número 8 Chicos Y este tiene que ver Justamente Con mi mod Favorito De minecraft Que es el Piglinbrood Pues sabemos Que este no tiene Una forma zombificada Sino más bien Vendría siendo La misma Que un piglin Entonces Por qué no agregarle Con este nuevo mod Que exactamente No me acuerdo Cómo se pronuncia Pero tranquilos Que le tendrán En pantalla El nombre de este mod Pues sabemos Que los Piglinbroods Habitan en los bastiones Pero qué pasa Cuando uno de estos Pues se va Al overworld O al mundo normal Pues se zombifica Se supone Pero cuál va a ser Su transformación Pues déjame Mostrártela En un momento Súper rápido No me la quiero jugar Mucho Por acá tengo Un generador De Piglinbrood Para que puedan ver Lo que le pasa A este mod Pues cuando está En el overworld Como tal Va a intentar Transformarse Aunque en este caso Pues se va a morir Si me sigue atacando No sabía que El escudo que hemos hecho En el primer mod Pues terminaría Quemando al jugador Bueno En este caso al mob Pero como podemos ver Ahora sí tiene su forma zombificada Que algunos me dirán Te va a atacar O es agresivo O algo así Pues en este caso Siempre y cuando le pegues Va a ser agresivo Entonces Este puede ser Muy cheto amigo Muy cheto la verdad Porque de por sí Un Piglin zombificado Es cheto Imagínate un Piglin zombificado De un Piglin brute O sea Esto ya es otro nivel Además le da un poquito Más de sentido Porque la que conocíamos Como tal antes Pues digamos No quedaba muy bien Pero ahora sí La verdad queda Muy bien esta cosa Y podremos encontrar Hasta Piglins zombificados Brute Pequeños Y hasta generados De forma normal En el mundo Del Nether Así que Ya lo saben Vamos Con el siguiente Mod Bien chicos Estoy aquí Con el noveno Mod Que vendría siendo El de Iron Furnaces Que es un mod El cual nos agrega Nuevos tipos de hornos Los cuales pueden hornear Tanto cualquier tipo De material Como un mineral Super rápido Dependiendo El nivel O el tipo De horno Que sea Entonces Vamos a comenzar Con este mod Super rápido Explicando que tenemos Como base 7 nuevos hornos Y les voy a mostrar Como se craftean Comenzando por el de hierro Que se hace de esta forma Tenemos también El de oro Teniendo en base Un horno de hierro El de diamante Teniendo en base Uno de oro Y así hasta llegar Al de esmeralda Tenemos por aquí El de obsidiana Por acá El de cristal Y por último El de nederita Existen otros Pero digamos El material como tal Que es el cobre Y la plata No está en esta versión Al menos el cobre Estará en la próxima Pero de momento Solo existen Estas aquí Y vamos a poder Usarlas Entonces Vamos a hacer Una pequeña prueba No sin antes Mencionar que podemos Hacerle una mejora Para aumentar La eficiencia La velocidad El quemado O el horneado Digamos Y también En cuanto comida Y me refiero a esta Que es de minerales Si no me equivoco Bueno Entonces Vamos a probar Esto de aquí Colocando por acá Un poco De lo que viene siendo Escombros ancestrales Para hacer nederita Chicos Y veamos Que horno Es más rápido De por si Creo que este Es super rápido El de nederita Pero creo que el de cristal O el de obsidiana Están por ahí No sé No sé No sé Recuerden que este Lo coloqué al último Vamos a ver Cómo van los otros Este apenas va a 4 El de hierro Si va muy atrás Y creo que este de nederita Pues ya casi No Lo terminó Amigos Súper rápido El de cristal Digamos Es un poco más lento Y segundo puesto Sería el de obsidiana Y tercer puesto Creo que está En el de cristal O el de esmeralda No sé Pero ahí lo ven Que son súper rápidos Y muy útiles Para tu mundo survival O al menos Cuando quieras hornear Algo más rápido De lo normal No necesariamente Tienes que tener Un montón de hornos Con uno de estos Como por ejemplo El de nederita Ya te basta Entonces Vamos al siguiente Mod Mod número 10 Estamos aquí Con Xpense Storage Que vendría siendo Almacenamiento Ampliado Que en este caso Nos agrega Nuevos cofres Como están viendo Ahorita mismo Atrás mío Y vamos a mostrar Cada uno de ellos Este vendría siendo Un cofre clásico Que cambia nada más La textura Aunque existen Cofres un poquito Más grandes de tamaño Pero ocupan lo mismo De todas formas También tenemos por acá El cofre De calabaza El cofre de navidad Por acá tenemos El cofre de hierro Miren todo lo que ocupa El de oro El de diamante Miren todo este espacio Que nos da El de obsidiana Creo que el de obsidiana Sí Es igual O un poquito más grande Que el de diamante No estoy seguro Y ya por último El de nederita Que está a otro nivel Chicos De almacenamiento Pero algunos me preguntarán ¿Y cómo es esto posible? Pues Con unos crafteos Que nos haría estos mods Por ejemplo Tenemos acá El de hierro Que se hace de esta manera Tenemos el de oro El de diamante El de obsidiana Por acá el de nederita Y bueno Los cofres más grandes Nada más es colocando El mismo cofre que tenemos Y en la mesa de crafteo Pues nos saldrá Que es el antiguo Este cofre Que es un poco más grande Pero ocupan lo mismo En cuanto a ítems Y ya está Esto es lo que nos agrega Súper rápido Pero creo que muy útil Y vale la pena Tener al menos Unos cuantos De estos nuevos cofres O tal vez Los de hierro Porque con una granja de hierro Pues tendrías Un montón de estos Y pues Digamos que Vas a tener más inventario Así que Buenísimo Vamos con el siguiente Mod Mod número 11 Déjeme presentarles Ice Ice Baby El cual nos agrega A la Isolager Ese mod que tuvimos En las votaciones De Minecraft Live 2020 Pero lamentablemente No ganó él Sino el logo Squid Pero ahora lo podremos tener En este Maravilloso mundo De la versión 1.16.4 Siempre y cuando Instales este mod Entonces vamos a invocar Por acá Una Isolager De estos Que se pueden generar Ya les digo En cualquier tipo De bioma nevado En este caso Estamos en una Tundra Así que Se puede generar Uno de estos Solo que yo Con un huevo Generador Lo echo Un poco más rápido Pero les digo Esto puede ser Muy 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 Cheto Que te mate Sabes Porque mire nada más Lo que hace Es ataque Nos quita un montón De vida Pero por un momento Nada más Nos congela Por así decirlo Nos da Náuseas 5 Y lentitud 5 O sea Está muy cheto Y si te viene Un mod Te puede matar O rematar No sé Como se le dice Pero algo así Y que más Nos puede dar Este amigo Isolager Pues De por sí Son muy veloces Como los invocadores Cuando corren Pero una vez Que lo hayas matado Amigo Una vez Que lo hayas matado Aprovecha Y usa Su varita De hielo Vieron que casi Me mataba Vieron que casi Me mataba Que bueno Por eso traje Mis pociones De curación Pero esto Podemos lanzarle Por ejemplo A un mob En este caso Menos que hay Otro Isolager Le lanzamos Su propio ataque ¿Sabes? Le lanzamos Su propio ataque Como pueden ver Está acá cubierto Pero le podríamos Lanzar con esta varita Que se va recargando Y tiene solamente 64 usos Ya lo saben Este es el mob De la minecraft live 2020 Y lo pueden tener Ahora mismo Instalándolo Así que Vámonos Con el siguiente Mod número 2 Estamos aquí Con Ice and Fire Un mod muy conocido Por la comunidad Ya que existe Desde la versión 1.12.2 Pero hoy lo traemos Aquí en la 1.16.4 Quizás muchos No lo conozcan Pero tranquilos Que le haré Un pequeño resumen De lo que consiste Este maravilloso mod Así que Vamos a darle chicos Primero que nada Decirle que este mod Nos agrega Un montón De criaturas mitológicas Entre ellas Las principales Son los dragones Ya que el mod Se llama Ice and Fire Porque hay un dragón De hielo Y porque hay Un dragón de fuego Pero además Esta versión nueva De la 1.16 Nos trae El dragón eléctrico Así que ahora Tendremos 3 dragones Aparte de muchas Criaturas más Como pueden ver Hay una variedad De muchas armaduras Unas inspiradas En dragones Otras en guerreros Etcétera Pero déjame Mostrarte un poco Que más agrega Tenemos una cierta Cantidad de bloques Minerales Tanto como En la plata Tenemos por acá Zafiro Cobre Amatista Bueno en realidad El cobre y la amatista Lo tendremos en la 1.17 Pero este mod Ya nos los agrega Por aquí Con nuevos bloques Etcétera Si nos vamos Por aquí Tenemos las armaduras Nuevos minerales Por acá tenemos Huevos de dragones Que vamos a poder crear Y bueno Criar Y domesticar Un montón de armaduras Más Como pueden ver Y estas armaduras Pues obviamente Las vamos a poder craftear Siempre y cuando tengamos Los ítems necesarios Algunos los dropean Los mobs Otros se pueden encontrar En estructuras Y les digo Está muy bueno el mod Además que nos agregan Unos cuantos banners Que ya les digo Voy a probar unos cuantos De estos Por ejemplo Voy a agarrar solamente Unos tres banners O dos Nada más Dos banners Para mostrárselos Y ya les digo Estos banners son geniales No recuerdo Donde se conseguían exactamente Pero Dejen Buscamos un telar Súper rápido Buscamos por aquí Unas banderas De color Bueno banderas Estandarte Se llaman acá Estandarte Por ejemplo Dos rojos Agarramos por aquí Y tinte de color blanco Vamos a probar esto Para que vean Nada más Si es algo No tan importante Pero me parece Súper genial Tener estos nuevos banners Y miren estos banners Que guapada amigo Que guapada Miren esto nada más Si no me equivoco Son diferentes estos O he metido el mismo No recuerdo Si Son muy parecidos Pero Miren Tenemos estos estandartes Con nuevos logos Así que Está guapísimo chicos Y existen muchos más Solo que les estoy mostrando Dos nada más Para no alargar todo esto Y ahora Vamos a ver Unos cuantos mobs Que considero que son Digamos Los que marcan más La diferencia Entre todos Así que déjenme Les muestro Unos cuantos Por ejemplo El dragón de fuego Que lo podremos encontrar En una cueva O en nidos Por el mundo Y tengan cuidado Bueno Este dragón Se supone Que este era El dragón Ahí está amigos Bueno Se supone Que era más grande Aquí tenemos Un dragón de hielo Ahí está Un dragón de hielo Amigos Como pueden ver Epiquísimo Porque tenemos El dragón eléctrico Que se supone Que hay su forma Más grande Y bueno Como suenan Como suenan Se supone Que el dragón de fuego Y el de hielo Peleaban O algo así No recuerdo No recuerdo Pero estoy intentando Invocar a uno Wow Amigo Wow Que la música Ya va a otro nivel Con estos dragones Tengan cuidado Tengan cuidado Que estos normalmente Suelen pelearse El dragón Con el dragón De eléctrico Con el de fuego Si No recuerdo muy bien Las rivalidades Pero si Muchos de estos Se terminan enfrentando Así que tengan cuidado Ya empezó a llover Ya empezó a llover Para que se calme Un poco Todo esto Pero tengan mucho Mucho cuidado Con encontrarse Uno de estos dragones Que pueden destruirlo todo Y existen un montón Un montón De estructuras Como por ejemplo Acá tenemos Un pequeño cementerio Por acá vemos Otros mobs volando Y les digo Esto es extremadamente épico Un mod Que sin lugar a dudas Deberían tener En su mundo Así que Nada chicos Yo voy con el siguiente Mod número 13 Estamos aquí Con Useful Backpacks Que vendría siendo El mod De las mochilas útiles ¿Quién no ha tenido Al menos Un mod de mochilas En su mundo de Minecraft? Bueno yo al menos Siempre he tenido Al menos Uno en un pack de mods Entonces Hoy te vengo a presentar Uno muy clásico Que de seguro Lo conoces No recuerdo Si es el que estaba Desde hace muchas versiones Atrás Pero hoy lo tenemos Aquí este mod Para la 1.16.4 Así que Vamos a presentártelo Como tal Nos agrega Cuatro tipos de mochilas Vamos a grafitear El más básico Que se hace Con cuatro de lana Cuatro de cuero Y uno de hilo Lo ponemos de esta manera Por aquí Así Y como pueden ver Nos va a dar La mochila pequeña En este caso Nos da de inventario Un total Si no me equivoco De 15 de slots Entonces vamos Con la siguiente Que para esta Vamos a necesitar La mochila pequeña En el crafteo Cuatro de lana De nuevo Cuatro de cuero Entonces Usamos esto por aquí Colocamos de esta manera En forma de una X Y luego ponemos la lana Y ya tenemos Nuestra mochila mediana Que en este caso Nos agrega Un total Si no me equivoco De Bueno 6 por 9 Vendría siendo Si no me equivoco Creo que 54 O 36 slots No estoy seguro No estoy seguro Pero bueno Ahí lo sacan en matemáticas Me disculpen Ahorita mismo No quiero ponerme A multiplicar Porque me voy a demorar Vamos con la mochila Vamos con la mochila Que vendría siendo La grande Que para esto Necesitamos La mochila mediana De base La ponemos acá En la mesa de crafteo Súper rápido Ponemos esto por aquí Y tenemos La mochila Larga o grande Que en este caso Si nos agrega Creo que Al tamaño De un cofre doble O un poco más De espacio Así que Está buenísima Esta Pero Tranquilos Que no he acabado Por aquí Me falta una mochila Muy clásica Que es la mochila De Ender Chess Que esta Pues vendría siendo Lo mismo Con Ender Chess Pero podemos abrirlo Simplemente dando Clic derecho En la mochila Se hace de esta manera El crafteo Lo ponemos por aquí Y listo Tenemos nuestra mochila De Ender Chess Y la vamos a abrir La Ender Chess Desde esta mochila Así que Es súper simple Muy útil Creo yo Y si quieren cambiar Los colores Pues esto también Es súper fácil Chicos Nada más craftearlo Con la lana Del color que quieran Hacer su mochila Y listo Ahí está chicos Y vamos Con el siguiente Mod Mod Número 14 Estamos aquí Con Corpse Mod Que vendría siendo El mod del cadáver Aquí no le ha pasado Que cuando muere Muchas veces Pierde sus cosas Pues tranquilo Que este mod Va a solucionar Todo esto Ya que al momento De morir Va a quedar Nuestro cuerpo En el suelo Pero al mismo tiempo Se guardan los ítems En el cadáver Así que No va a haber problema Miren por acá Este mod Que ya estamos viendo Hace un rato ¿Recuerdan? No sé qué pasó Se murió Oh se murió solo amigo No ¿Cómo se muere solo? No Ya imagínate Que te matan a alguien No sé Ahí está Y yo quiero volver Por mis cosas Pues supongamos Que sé las coordenadas exactas Lo único que tengo que hacer Es volver Donde estuve Y como pueden ver Acá está mi cuerpo Chicos Acá está mi cuerpo Lo único que hago Es darle Clic derecho Y puedo transferir Todos los ítems O bien coger Uno por uno Por ejemplo Quiero coger estas cosas O transferir ítems Y como pueden ver Todo vuelve A mi inventario Así que Ese mod Creo que lo veo Súper útil Lo único que no sé Qué pasa con el cadáver Que se ha quedado ahí Miren Se queda el cadáver aquí Se ve todas las cosas No sé si es un bug O algo así Pero Ahí está el mod Me encanta De por sí Porque se ve una animación Muy épica Cuando está el cadáver Con la armadura Y no importa Qué tipo de armadura Tenga Porque como saben Esto es de otro mod Que vimos primero Y de todas formas Y de todas formas Se ve la animación Así que Está guapísimo Chicos Ya saben Un mod Que vale un montón La pena Para no perder sus ítems Y antes de que sea de noche Chicos Vamos con el siguiente mod Mod número 15 Estamos aquí Con Pet Revival Que vendría siendo La resurrección De las macotas Chicos Así que Vamos a mostrar un poco De qué es este mod Y ya les digo Que a más de uno Le va a gustar Porque a quien no le ha dolido Perder a su lobo O a su gato En este caso Vamos a verlo Súper rápido Chicos Primero que nada Para esto Vamos a tener que Sacrificar a estas Pobres mascotas Al lorito Por aquí Que se llama Pidgeot Vamos a moverlo un poquito Y no lo quiero dejar aquí Cuando pase lo siguiente Que es Vamos a poner un Creeper Por aquí Y vamos a hacer que explote Chicos Wow Acaba de romper los cofres Pero acaba de morir Garfield Chicos Y si notarán por acá Debería haber quedado Un collar Y ese es el collar De Garfield Este collar Lo usaremos Para revivir pronto A nuestro gato Lo ponemos en el piso Pero aún sobrevivió Este Perito Que se llama Chiron O lobito También digámosle Vamos a ver si explota No Uy este se salvó Se salvó No quisiera matarlo Chicos No quisiera matar A mi pobre lobo Así que Lo dejaré Eso para el Creeper Vamos No Vamos vamos Explota Vamos explota Ok Acabo de sacrificar A mi lobo Creo que es lo que más Me va a doler En todo esto Pero Debo buscar el collar De mi lobo De mi lobo De mi perro Acá debe estar Si acá está el collar De nuestro lobo Lo colocamos aquí Justamente Y vamos a hacer Unos cuantos Crafteos Que obviamente Para esto Necesito Una mesa De crafteo Así que Un momento Chicos Y usamos Una crafting table Lo colocamos Por aquí Y vamos a hacer El crafteo Primero que nada Del collar Bueno En este caso Podemos hacer Dos tipos de ítems Uno para poder Revivir al gato Simplemente Y otro para Revivirlo Pero con ciertos Efectos Que para esto Necesitamos Esta cantidad De oro Y un diamante Y un bacalao Crudo Simplemente Esto tendríamos El pescado Dorado Encantado Y por acá Tenemos El de lobo Que es muy parecido El crafteoso Solo que cambia Con un hueso Entonces Lo hacemos esto Súper rápido Por aquí El básico Es de esta manera Y el encantado Pues con un diamante Acá Y rellenamos Todo esto Con oro Listo Pero aparte Podemos hacer Algo para poder Curar a nuestros Loros Que viene siendo Esto chicos Usamos oro Rodeando una semilla De oro Bueno una semilla Normal Y podemos curar A nuestro loro Con esto Bueno en este caso El oro creo que Está saludable Por lo que no Tenemos que darle Nada Pero en el caso De que quieres Revivir a tu mascota Por ejemplo Quiero revivir al gato Le doy esto Y ya está Revive Está con el nombre Y todo lo que tú quieras Así que lo tenemos Nuevamente por aquí Pero si queremos Revivirlo con toda la vida Full Por ejemplo A mi lobo Le doy esta de acá Y tenemos acá Nuevamente a Tyron Y eso sería Pues este mod La verdad es que Está muy bueno Me encanta Porque cuantas veces He perdido a mi mascota Chicos Y ahora las puedo Volver a tener Simplemente crafteando Estos nuevos ítems Y ya está Vamos con el siguiente mod Antes de que Largue demasiado esto Mod número 16 Estamos aquí Con Carry On Un mod El cual nos permite Poder alzar A los animales En este caso Puede ser un cerdo Una vaca Una oveja Pero si quieres alzar Algún mod hostil Solamente lo podrás hacer En modo creativo Y habiendo dicho esto Vamos a mostrarte Todo lo que se puede hacer Con este mod Que ya te lo explico un poco Pero mejor es verlo Ok Puedo alzar un cerrito Haciéndole shift click derecho Y estando a su costado Lo podremos alzar En nuestras manos Puedo hacer esto Con una vaca También puedo hacer Con una vaca Con una oveja Con todos los mods pacíficos Que sean animales Puedo hacer esto Con un cofre Lleno de nederita Pues si lo puedo hacer Puedo transportarlo ¿Qué pasa si fuera un cofre doble? Pues simplemente separa el cofre Pero te lleva los ítems Como tal Así que No hay ningún tipo de problema Me había olvidado decirle De los cofres Pero si Esto también se puede hacer ¿Qué otra cosa más Podemos hacer Con este maravilloso mod? Pues aparte De poder llevar A estos mods pacíficos Pues puedes llevar A los mobs hostiles Siempre y cuando Estés en modo creativo Yo que sé Si te quieres tomar Alguna foto O algo así Lo puedes hacer Así que déjame Te hago la pequeña Demostración Colocándome en modo creativo Y vamos a ver por aquí Creo que hay un blaze O creo que sí Es un blaze Veamos si es un blaze No sé que saca un blaze Supongo que es por el mod Que tenemos Pero sí miren Puedo llevar un blaze En mi mano Puedo llevar hasta Un piglin brute ¿Sabes? Puedo llevar cualquier cosa Alguno mira Puedo llevar un wither boss Eso la verdad No lo he probado Pero tranquilos Vamos a invocar por acá Un wither boss Bueno un wither nada más Ahí Ahí está Efectivamente chicos Puedo llevar un wither boss Puedo llevar todo Pero esto ya se puede Solamente en modo creativo De todas formas Si quieren intentarlo Quieren tomarse Una fotazo Con un wither en mano Ahí lo tienen chicos Vamos con el siguiente mod Mod número 17 Estamos aquí Con reusable rockets Que en español sería Cohetes reutilizables Y te voy a explicar Súper rápido En qué consiste este mod Aunque ya sabes Que tiene que ver Con los cohetes En este caso Nos agrega Tres nuevos tipos de cohetes Tenemos el de nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Vamos a grafiar El de nivel 1 En este caso Creo que lo puedo hacer Por aquí Ahí está Vamos a grafiar El de nivel 1 Que sería este de aquí Como pueden ver Se hace de la siguiente manera Con esto tendríamos Un cohete reutilizable Que si no me equivoco Creo que tenía 32 usos O no sé cuántos Tenemos el de nivel 2 Que sería este Con un diamante Y el de nivel 3 Que es este Que se hace con un lingote De negrita Vamos a ir probando Cada uno de ellos Y les digo Que se pueden recargar Ok Vamos a probar por ejemplo Este de aquí De nivel 1 Que como tal Tiene 32 usos Estaba muy bien Lo que dije Y podemos estar usándolo De forma reutilizable En vez de estar llevando Un stack De pues cohetes Puedes llevar solamente Uno de estos Y sale mucho más barato Creo yo Que estar haciendo Muchos cohetes Como puedo recargar esto Si no me equivoco Esto lo podríamos rodear Con polvo En este caso Y lo podemos rellenar Al máximo En este caso Creo que con 4 No con 5 Lo rellenamos Los usos Y lo tenemos como nuevo Así que Está muy bien El de nivel 2 Funciona similar Solo que este Tiene en el caso 64 usos Wow Acabo de atrapasar La nerra Y tenemos El de nivel 3 Que en este caso Pues este Si no me equivoco Tiene 128 usos Este vale un poquito Más la pena Creo yo Pero si Estás gastando Uno de nerita De todas formas Esto da más Que un stack De cohetes normales Así que vale la pena Otra cosa A mencionar Es que Con estos chicos Van a poder ir Un poquito más rápido Porque podemos aumentar La velocidad En este caso Dando shift Y clic derecho Podemos aumentar Como pueden ver ahí La duración Mientras volamos Le puedo poner 6 Y obviamente Va a utilizar 6 usos Del cohete Que estamos usando Pero no va a llegar A propulsar mucho más Así que Vale un montón Dónde la pena Esto Ok Tengan en cuenta Eso Y ahora si Vámonos Con el siguiente Mod Mod Número 18 Estamos aquí Con Guard Villagers Que serían Aldeanos Guardianes Un mod Del cual nos agrega Una nueva profesión Por así decirlo A estos aldeanos Los cuales se van a encargar De proteger A los otros aldeanos Que no son guardianes Como es esto Pues puedes encontrarte Este nuevo tipo De aldeanos Ya sea por una aldea O tú mismo Generarlos Siempre y cuando Encuentres un aldeano Sin ningún tipo De profesión En este caso Voy a generar Un aldeano normal Le vamos a dar Shift Glee derecho Con una espada De hierro Y este se transforma Automáticamente En un aldeano Guardián Le podemos dar Cualquier tipo De espada Y de todas maneras Se va a transformar En un aldeano Guardián Así que No hay problema Por eso Alguno me dice ¿Puedo mejorar El armamento De mi aldeano Guardián? Claro que sí Lo único que tienes que darle Es lanzar las cosas No le puedes poner Tú le lanzas las cosas En el piso Y este puede agarrarlas ¿Qué pasa si es una armadura De otro mod? No hay problema Porque este guardián De todas formas Va a poder agarrar Esas cosas En este caso Ves que el casco Pertenece al mod Que hemos visto primero Pues sí Este casco Es de El hovering inferno Entonces Si lo puede obtener Cualquier tipo de mod Se combina con las armaduras Entonces No hay ningún problema Recalco de nuevo ¿Y cómo funciona exactamente La función de este guardián? Pues supongamos Que hay saqueadores por aquí E intentan matar Tal vez A un aldeano Este automáticamente Irá a atacarlo Y todo lo demás De igual forma Como pueden ver Son muy fuertes Y depende del armamento Que tengan Pues serán mucho mejores ¿Ok? Ahí lo pueden estar viendo Cómo protegen la aldea Junto con el golem En serio Se ve súper épico Esto amigos Es súper épico Y pues Eso es lo que trata Este mod Que lo veo muy útil Para proteger las aldeas Y así evitar Que nos maten a veces A los aldeanos Que mantenemos sueltos Y ya está Vamos con el siguiente mod Mod 19 Estamos aquí con Wyrm Rules Que vendría siendo Un mod El cual nos agrega Nuevas criaturas Mitológicas Entre nuevos minerales Y muchos más ítems Con estos Así que vamos a verlo Súper rápido Comenzando con estos Cuatro minerales Que tendríamos En la plata Por acá Tendremos por acá Lo que viene siendo La geoda azul Geoda roja Geoda morada La geoda roja La encontraremos en el nether Y con todos estos minerales Podremos hacer Diferentes herramientas Armaduras Y armas Pero sobre todo Tenemos una nueva armadura Que es la de Drake Y con esta No recuerdo exactamente Si la conseguíamos Con matar algún mob Que nos europea Esto de acá Pero bueno Te voy a mostrar Los mobs Que nos agrega Este mod Que son unos 9 En total Así que déjame Te lo muestro Súper rápido Por acá Lo vamos preparando Y comencemos con este Exactamente No sé cómo se llame O cómo se pronuncia Estamos con el alpine Por aquí Estamos con Royal Red Spawn Que está vendría siendo Un dragón Como tal Sí Pero este solamente Se genera en el nether Chicos Y está mamadísimo Tenemos por acá A Canary Este es un pequeño dragón Pequeño Aunque la mayoría De estos dragones Tiene dos patas Y no tiene cuatro Como el otro dragón rojo Que es uno nuevo Que agregaron En la 1.16 Porque tenemos El dragón de frutas Creo Este es el Rhodes Stalker No sé qué Un pequeño dragoncito Y por acá tenemos Otro dragoncito más Miren Les digo Solamente tienen dos patas No tienen cuatro Y este otro Que no sé si se considera dragón U otra criatura Media rara Pero ya está Vamos a irnos al nether Creo yo Y se los voy a mostrar Cierto Este mob de aquí Era marino Era marino Y este dragón está Matándolo Pero a full A full Vamos a entrar A un momento Y les digo Este dragón va a habitar Solamente en el nether Exactamente Donde se generan Pues no se sabe Una ubicación exacta Pero te lo puedes encontrar En cualquier lado Puede ser cerca De una fortaleza Cerca de un bastión O cualquier otro lugar Saben Y tengan cuidado Con estos mobs Que no suelen ser amigables Y ya les digo Me podría matar tranquilamente Me voy a poner en modo supervivencia Y vamos a intentar pelear Contra este señor Pero está dormido Aquí Está dormido Y como pueden ver Nos golpea también Ujo Mira me dio Un puñetazo Y un cabezazo Y si Está agresivo Está agresivo El compañero este Ten cuidado Que te puede quemar Con esas llamas Y seguramente Yo termino muriendo Y vámonos Con el siguiente mod Chicos Mod número 20 Estamos aquí Con Cage Mobs Que vendrían siendo Mobs enjaulados Y como lo pueden estar notando Atrás mío Ya tenemos Unos cuantos mobs Que tengo de prueba Y les voy a explicar Un poco Cómo funciona este mod De una manera Super simple Aunque si necesitan Saber algo más Les recomiendo leer La descripción del mod En su página oficial Bueno Vamos con todo esto Del mod Del mod Disculpen Cómo funciona exactamente esto Pues tenemos Dos tipos de jaula En este caso Una que es muy simple Nada más Para poder replicar un mod Y tenerlo enjaulado Sin ninguna función Que vendría siendo De esta forma La jaula normal Pero aparte Tenemos una La cual podemos usar Para que este No pueda dropear cosas En este caso Es lo mismo Nada más Que el primero Pero con una tolva Así vamos a poder Conseguir las cosas Y tenemos también Estas jeringas Donde vamos a conseguir El D Bueno DNA Que sería el ADN En español Y son estas tres tipos Depende de cuál Estemos usando Para el mod Porque no todas Funcionan para el mismo En este caso Las simples Funcionan para los animales Estas funcionan Para mobs hostiles O a veces Para mobs del nether Y el de netherita Funciona para los jefes Tanto el Wither Boss Como el dragón Y el Elder Guardian Que es el guardián gigante Ese de los monumentos Bueno En este caso Por aquí tengo Una vaca Que como ven Esto no sueltan nada Y es una sencilla razón Es porque hemos usado Los clásicos Y no estos de aquí Que tienen hopping O hoppers Los que tienen hoppers Como pueden ver Que he puesto por acá Un enderman Tenemos enderpearls Por acá tenemos Fragmentos De estrella del nether Y algunos me dirán Como que fragmentos Pero si estos Estos withers Cuando tenemos su adn Podemos conseguir Tanto rosas del nether Como fragmentos del nether En este caso Con cuatro de estos Podemos hacer una estrella O era con nueve No me acuerdo exactamente Pero ahora mismo Se los voy a mostrar Súper rápido Estrella del nether Por acá Como pueden ver Con nueve de estas Conseguimos una Y es de una forma automática Podrías tener un montón Si quieres tú Entonces ¿Cómo funciona esto? ¿Me explicas? Muy bien Muy bien Primero que nada Vamos a conseguir El adn De algunos mobs Tanto uno del overworld Del nether Y del ender Así que vamos a comenzar Por un caballo Por ejemplo Con esta simple Lo único que haré Es darle un golpe Con esto Y tendremos su adn Perfecto Ahora vamos A por unos del nether Así que denme un momento El siguiente mob Que vamos a obtener Su adn Viene siendo un blaze Y le vamos a pegar Con esta de diamante Con esta jeringa Y como puedes ver Ya tenemos el adn Del blaze Y por acá el caballo Vamos por otro mob más Ahora iremos Por un Creeper Chicos Nada más le pegamos Ya tenemos su adn Y por último Iremos con un dragón Chicos Del en Por último chicos Vamos a sacar el adn De este dragón Nada más le vamos a pegar Y Se supone que en esta jeringa De netherita Hemos obtenido Su adn Así que ya no hay necesidad De hacer nada más Por aquí Y vámonos de una Al overworld Y vamos a colocar esto En las jaulas Ya que estamos de vuelta Te voy a mostrar un poco Cómo funciona todo esto Para ello Tenemos piedra de len Tenemos bloque de magma Y piedra normal Por acá una bala de heno Y barriles Algunos me dirán ¿Por qué hay barriles Debajo de estas jaulas? Pues sucede que las jaulas Que están hechas con los hoppers En este caso Pues son donde se almacenan Las cosas Y no puedes hacer cofres Solamente son barriles Ok Tengan en cuenta eso Entonces Estas jaulas que ya están Con el hopper Por así decirlo Lo único que tenemos que hacer Es colocarlo El tipo de bloque Que necesita el mob En este caso voy a poner Uno de cada de estos Pero no cualquier bloque Que en este caso para el heno Son para los animales Por ejemplo el caballo Ahí hemos puesto La arena del caballo Y se supone que va a ir creciendo Y vamos a poder conseguir Sus drops Que es el cuero En este caso Con el de diamante Tengo por aquí El de blaze Que no lo podemos poner acá Sino en bloque de magma Y vamos a ver Como empieza a crecer Un pequeño blaze Por ahí No se si lo logra notar Ahí está Es muy pequeño Ahí está Por acá tenemos El de creeper Que lo vamos a poner En uno de piedra Si no me equivoco Y va a empezar a crecer Un creeper Ok Luego por último El del dragón Que va a ir en una piedra De len Va a ser un pequeño dragón Por ahí está Por ahí está Un pequeño dragón Que está creciendo Está creciendo Y con esto Vamos a poder conseguir Fragmentos Del huevo de dragón En este caso Que es muy útil Creo yo Muy útil Miren como pueden ver Acá tenemos los fragmentos Que nos dropea el dragón Esto es lo del enderguardian Que nos puede dar Todas estas cosas Y esto es lo del wither Así que Está muy bueno este mod Yo creo que es uno De los mejores De este video Así que Vale la pena Instalarlo chicos Además de que pueden Tenerlo como decoración En sus casas Y ya está Vamos a terminar Este video por aquí Espero que les haya gustado Y conmigo será Hasta un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.